Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, martes 9 de julio, en esta fecha patria estamos aquí firmes frente a la cámara para hablar de lo que pasó el fin de semana en la actividad deportiva mecánica le vamos a estar dedicando el programa del día de hoy, básicamente y principalmente a lo que pasó con el Car Show Santa Fecino se corrió la quinta fecha de la temporada 2024 en el Autódromo Parque de la Velocidad de la Ciudad de San Jorge y también terminó el Campeonato de Millet, este campeonato que parecía interminable, se realizó el Gran Premio Coronación Iván Alomati, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás Gustavo? Buenas noches, años que no pasaba tanto frío Sí, sí, sí Años, por lo menos particularmente Mucho frío No soy de sufrir el frío, pero el fin de semana, sobre todo por la noche Vos lo decías en la transmisión Y otra cosa que nunca me había pasado El sábado temprano cuando salgo para correr la serie con el FIA 600 Cuando encaro la recta, salís de boxe, encarás la recta para parir a la grilla El frío que tenía arriba del auto Sí, sí, sí No, no, es más inclusive los autos no se comportaban No, no, no No se comportaban como... Estábamos hablando de en San Jorge, por las 9 de la mañana, menos cero Hay algunos autos que marcaban 4, otros marcaban 3, algunos marcaban 0 grado Pero bueno, con temperaturas bajo cero en las primeras horas del domingo por la mañana Sí, la verdad que eso sí, una jornada impecable a puro sol A puro sol Después a la tarde estaba agradable para una tarde de invierno Agradable para una tarde de invierno La última final que fue la de la clase 1, estábamos con Marcelo y Mogordó Haciendo boxes para acelerando, ya se puso áspero otra vez Bueno, tenemos algunas imágenes de San Jorge bastante atípicas Que no son imágenes de un dron No, no, no A la vieja usanza Sí, señor Como haría carburando Como hacía Yoyo Maldonado Claro Bueno, aquí el helicóptero, un Robinson 44 de Mario Vicente Baldo Y llevaba a un cámara de acelerando ¿Quién podía ser? Marcelo Ahí se ve, ahí se ve, Mario Baldo Piloto del TC 4000 cordobés, del TC 4000 santafesino Y Marcelo y Mogordó, cámara al hombro Viendo las imágenes de Aéreas Se resalta Y quiero felicitar a la gente de San Jorge Por la prolijidad Y cómo están trabajando Tiene sus deficiencias el autódromo Como el plasión de boxes, por ejemplo A corregir Ahora, lo que tienen Lo están trabajando muy bien Lo que es baños Lo que es duchas Creo que siempre ha trabajado bien San Jorge Y le ha venido muy bien toda esta seguidilla de actividades Creo que en el último mes y medio Hubo no menos de 6, 7 fines de semana con carrera Bueno, ahí estamos viendo esta panorámica Sábado por la tarde Se largaba la final de pilotos Invitados Invitados En el TC4 Y la cámara del equipo acelerando Con Marcelo y Mogordóf Estaba sobrevolando la zona Con Mario Vicente Baldo Y su Robinson 44 Con la publicidad de las herramientas Fíjense las panorámicas que hizo Marcelo Ahí en la zona del Golf Con la ruta que va Crispi Al costadito paralelo a la recta opuesta En esta recta de largada Y se ponía en marcha Con Nicolás González Como favorito Y con el Kelo Yapur Que se iba a quedar Sí, rápidamente No, no, este no es el Kelo Yapur Perdón Kelo Yapur de Rafaela Perdón, perdón Este es Ismael Yapur Ismael Yapur Ismael Yapur de Reconquista Otro era piloto de la actividad El año pasado había estado corriendo aquí Piloto que corrió en muchas categorías Trompo de Farabelo Lo vemos el piloto antorriano Te decía Que han trabajado dos años juntos Atendiendo ese auto justamente Claro Ahí está el toque de Gustavo Maín Al auto de Mario Belich Bueno Y Oscar Garmas Mirá Oscar Garmas que volvía a la actividad Primera carrera del año Para el piloto de Rafael y Susana No tuvo mucha fortuna Corría solo Oscar Bueno, ahí la contraplosión del auto de Perino Que estaba siendo acompañado por Brian Fafen, su motorista Fafen, exactamente Su motorista ¿Cuántos retornos importantes? Ahí, antes veíamos el helicóptero de Mario Baldo Acá el Torino de Mario Baldo Con Esteban Casúa en el volante Y pudo estar en el podio Sí, señor Esto era el sábado por la tarde Final de invitados Ustedes pueden ver Estaba nublado La repetición de El trompo de Oscar Garmas El despiste de Oscar Garmas Sí, señor Y bueno, lo de Nico González Gustavo Que volvió Hizo la Pol Y demuestra que A cualquier auto que se sube Es protagonista Esteban Casú Que demostró otra vez Lo que es como piloto Y como preparador Luis Catelli Que volvió Y también demostró Lo que es Casú Como preparador Lo de Marcos Coñú La verdad Muy bien Gustavo También no vamos a descubrir Nada Del piloto De los Molinos Que realmente anduvo También muy bien En la lucha Va a ganar Nicolás González Con la Chevy de Canciani Segundo Catelli Tercero Esteban Casú Cuarto Marcos Coñú Quinto Brian Fafen Sexto Belich Luego D'Angelo Marcelo Belich Alejandro Moriconi Mario Belich Gustavo Ranz Y Capitanich Te voy a decir algo Te voy a hacer un comentario Porque se habla Muchísimo del reglamento Es verdad que Ford Está en desventaja Lo ha dicho Ian Reutemann Que es palabra autorizada Ahora Fijate vos Como Torino Con un buen conjunto Si Casú no tenía problemas Iba a pelear la carrera Con Nico González Y Catelli Va a estar allí Y Yapur también Demostró que Cuando se dan Obviamente que hay que Trabajar en el reglamento Lo dijo Ian Reutemann Pero Por allí está faltando Un conjunto fuerte Es muy bueno Lo que viene haciendo El chico Jacob El tema es que Es su primer año Le falta todavía De ir adaptándose La experiencia que tiene Yapur Ya arriba de esos autos Pero bueno Van a seguir trabajando En el reglamento No tienen tanto Porque ya empieza El pre-off Si definen algo Tiene que ser ahora Bueno Vamos Tenemos la nota Con el ganador De invitados Que era Nicolás González Terminada la carrera Asado Por la tarde Esto decía Creo que fuimos Acomodando el auto Para funcionar bien En San Jorge Y bueno Tuvimos un problemita En el embrache Las dos pruebas Pero bueno Tuvimos suerte Para largar Así que bueno Nos salió bien Pero nada Agradecido a estas dos personas Que bueno Siempre a uno Lo tienen en cuenta Y realmente Entró en un gran auto Muy emocionado te veo Si, si Obviamente que Una categoría Que uno extraña también Pero bueno Importante volver a un triunfo Este año Los hemos invitado En las carreras Así que Para mi es importante Responder a toda la gente Y confío No, no estás corriendo Este año No, no, no Estoy haciéndolas de invitado Así que bueno Trabajaremos para el año que viene La nota era un poco Más extensa Y ahora se lo voy a preguntar A Iván Este auto El titular es Fahim Canciani corre Como copiloto Te lo permite el reglamento Tres carreras Bueno No, perdón Lo permite el reglamento Creo que esta es la tercera carrera De correr Canciani Claro Bueno El reglamento te permite En la etapa regular Que tres carreras Por ausencia Por lo que sea Lo pueda correr otro piloto Con el número Y sumando puntos Para el titular Claro Esto es lo que quiero significar Que Canciani Y Nicolás González Que hizo la Pol Y que ganó la carrera Sumó 15 puntos Más un punto y medio de Pol Más un punto y medio de asistencia Eso van para Fahim Exactamente Porque Canciani Al día después estuvo Hizo una carrera de Corosa Y en su momento ganó una Esos puntos van todos para Fahim O sea que acá podemos decir Que los dos estaban Es más Cuando uno ve Cuando uno ve el auto Decía Héctor Pérez Fahim Nicolás González Y Fabio Canciani Bueno Nada Parecía un auto de DACA Claro Lo permite el reglamento Héctor Fahim estaba ausente Precisamente Con su hijo en Posadas Que ganó la carrera de pista En el momento de la nota De esa pista Estaba Lo llamó a Canciani y Fahim Claro Bueno pero para para A esto quiere llegar En la nota Lo chichoneaste La cortamos porque no corresponde Que vas a correr Que vas a correr No, no quiere decir nada Vas a correr No quiere decir nada ¿Dónde tiene posibilidad De correr Nicolás González? No sé Ayer me lo diquí No puedo decir nada Pero bueno Tiene que ver Tiene una invitación Para correr a nivel nacional Sí Ahí creo que Hay dos alternativas Una categoría de turismo Y una categoría Si bien las dos son de ACTC Pura de ACTC Bueno No ve categoría Tiene poquitos años Bueno Dentro de ACTC ¿Podés cargar unas cosas En la puerta de atrás? Sí Bueno Esto es lo importante Nicolás obviamente dijo No, no Todavía no hice la reunión No, no La realidad es que tiene Una reunión Pero bueno El ofrecimiento está Para que Nicolás González Vuelva O por lo menos En las posibilidades Ustedes saben muy bien Los televidentes De nuestro programa Que aquí lo que manda Es la El presupuesto El presupuesto El presupuesto Pero bueno Por lo menos Hay Equipos Titulares de autos A nivel nacional Que Piensan en Nicolás González Como piloto Y eso creo que es Algo a tener en cuenta Sí señor Hacemos la primera pausa Después de ella Seguimos hablando Del Car Show En su quinta fecha Córdoba tiene tantas opciones En invierno Que para sintetizarlo Vamos a necesitar El doble tempo Cierra Tierra, sendero Golf, pedalear Terapia de lujo O agua con sal Noche de estrellas Vivencia ancestral Vino, viñedo Estancias, bodegas Cultura jesuita Argentina, europea Vientito serrano Que te renueva Caprito, gourmet Salame regional Cocina medicinal O tradicional Noche, museo Risas, festival Bon de avión Auto Fácil de llegar Sumale Córdoba Tu invierno En YPF Agro De Oscar Bruera Y compañía Llevamos hasta tu campo Lo que tu campo necesita Contamos con entrega Y almacenamiento De combustibles y lubricantes Asesoramiento Nutrición Y protección de cultivos La más amplia variedad De semillas Illinois Encontrarnos en Intendente Yacomino 812 Porteña O en Ruta Nacional 158 Kilómetro 32 San Francisco Córdoba En Instagram Somos OscarBruera.agro Contactanos Al 03564 450220 Somos YPF Agro De Oscar Bruera Y compañía Hagi Taller de reparación De máquinas levantavidrios Nos especializamos En alza cristales De todas las marcas De vehículos Originales Y alternativos Whatsapp 3492 21 51 34 Hagi Juanfrosi 934 Barrio Independencia Rafaela Anthony Sociedad Anónima Concesionario oficial De repuestos Y servicios De camiones IVECO Con 50 años De experiencia En servicios De atención Al cliente Repuestos Originales De todas Las unidades De la marca Anthony Sociedad Anónima Casa Bella 1107 Esquina Ruta 70 Rafaela Masilo Autos Masilo Autos 0 kilómetros Usados Todas las marcas Ventas Permutas Consignaciones Masilo Autos Boulevard Pellegrini Y Ruta 11 San Justo Santa Fe Masilo Autos LFC Soluciones Gastronómicas El primer mayorista Y minorista De la ciudad En lácteos Con las primeras Y segundas marcas Atención a roticerías Y fiambrerías Somos distribuidores De pastas frescas La Piamontesa Nos podés encontrar En Bufa 1264 Teléfono 3492 58 2317 Y en todas Las redes sociales LFC Soluciones Gastronómicas Lácteos Y fiambres Electrofante Materiales eléctricos Iluminación Todo para Construcción eléctrica Herramientas eléctricas Electrofante Su casa amiga Avenida Luis Fante 1531 Rafaela Lo prometido Quinta fecha Del campeonato 2024 Del Car Show Vemos brevemente Imágenes Del Fiat 600 Que estuvo corriendo En donde estuvo Iván Alobati Con el auto verde Si señor Gracias Omar Costamaña Por facilitar Esto por la mañana temprano Miren como los autos Se comportaban Mucho frío Mucho frío La verdad que el auto Parecía que iba Sobre bolitas Los autos Porque veníamos todos Mirá Fede Sabá Que es difícil Que se equivoque el Fede Que volvió a la categoría Lo pierde Bueno lo llevó a puesto Alejandro Saucedo Me había parecido Por ahí que tenía Más tiempo Ale En la carrera No Cuando vi la repetición La verdad que Hizo todo lo posible Para esquivarlo En la final ganó El hombre que venía Liderando el campeonato Mala suerte Mala suerte para Wepler Tuvo una mala serie Y se quedó En la alargada misma Había hecho el segundo tiempo Lamentablemente Bueno Problemas de transmisión Ganó Pablo Gieco Segundo Luciano Pacheroni Tercero Pablo Escoto Cuarto Nicolás Aymar Y quinto Esteban Bobo Los que vieron la bandera 4 Bueno Estamos viendo La final de titulares Del TC 4000 Acá había un favorito Que ya es favorito Desde las primeras carreras Del año Pero me parece Que Termas fue Un ante de un deporte Si señor Coincido en un 100% Con vos Iván Alovati Creo que después De la templanza Que le dio el triunfo De Termas de Riondo A Jan Reutemann Es como que Ahora tienen que correrlo Yo quiero ver Anduvo muy bien Chaverano Anduvo muy bien Brian Perino Pero me parece Que ya gana Su segunda carrera Consecutiva El piloto de Humboldt Con el auto De la Peña Humboldt Si ahí abandonaba Oscar Garmas Lamentablemente Pero yo quiero Me parece que Brian Perino Lo corrió Lo dijo en la nota Lo corrió Dos o tres vueltas Vio que no podía Era innecesario Que lo vaya a buscar Porque Jan ya había ganado No es que El triunfo Lo acomodaba Para el campeonato Me parece que Jan En San Jorge Que tiene un plus Me parece que En Rafaela Se puede emparejar La cosa Y me parece Que van a trabajar Sobre todo Brian Perino Para poder correrlo Digo Rafaela Paraná Están muy parejos Y bueno Chao Verano Es un piloto Que viene sumando Que ya ganó Y que creo que También va a estar En la lucha Por el campeonato En cualquier momento Otro que se suma Es Roberto Main Que desde que cambió La Chevy Está andando muy fuerte Amén de esto Decirte que Fijate vos El nivel Que tiene el 4.000 Porque ganó Nicolás González La de invitados Piloto con tintes nacionales Jan Reutemann Ni hablar Brian Perino Que viene de ser campeón En la categoría promocional Pero a nivel nacional Chaverano Que fue un piloto A nivel nacional Muchísimo tiempo Está muy lindo El TC4.000 Creo que se va a sumar A algún auto más Falta algún Ford Más protagonista Esta carrera Estuvo un poco Desdibujado El cablecito Jacob Pero bueno Seguramente Va a seguir dando pelea Así que bueno Veremos que pasa A lo mejor El Ford que falta Para pelear la punta Es el de Cazú Cazú aseguró Que para la próxima carrera Va a estar volviendo Aseguró que va a estar Hasta fin de año Con el Falcon Que es propiedad De Fernando Terrell Que ahí lo vimos pasar Con su Chevy Y que va a estar En el resto De la temporada El piloto de Cruzado Roberto Main Que hacía un trompo Ahí pasaba Fabio Canciani Pasaba Walter Vellich Que se le volaba La toma dinámica La pisaba su tío ¿Es no? Marcelo Sí, sí Marcelo Vellich Que venía peleando Palmo a palmo Con Mario Vellich Con Marcelo Vellich Peleando Mario Valdo Que hacía un trompo Con el Torino Perdía algo De terreno Va a terminar ganando Ian Reutemann Lo bueno para el segundo Brian Perino Es que prácticamente Se aseguró ganar La etapa regular Y empezar con algunos Puntitos de ventaja Uno o dos puntos Le faltan Bien Tercero Mauricio Chaverano Que ya ganó este año Que ya hizo dos podios Es para tenerlo en cuenta El piloto Del sur de la provincia De Santa Fe Cuarto Termina Fabio Canciani Sumando muy buenos puntos Para Pelé Faim Quinto Walter Vellich Sexto Marcelo Vellich Séptimo Mario Vellich Octavo Rayan Jacob Noveno El Nano Terré Décimo Roberto Maín Puesto once Para José Nidrim Mario Valdo Mazonat Los que vieron La bandera cuadra Abandonaron Juan Pablo Maín Ranz Capitanich Y Oscar Germán Terminada la carrera La palabra del ganador El piloto de Humboldt Jan Reutemann Bueno Muchísimas gracias La verdad que Un excelente auto Agradecer a todo el equipo A todos mis sponsors A toda la autopeña Humboldt Por confiar en mi Y dejarme correr el auto Bueno A todos los que me acompañan A todos mis amigos A todos A mi familia Salió una linda carrera Desde principio a fin Tuvimos un buen ritmo Por ahí Lo iba regulando un poco Dependiendo la distancia Y salió Salió igual que Termas Ahora a seguir por este camino Empieza otro campeonato Porque después de Termas Donde pudiste ganar Después de algunos problemas Bueno Se empezó a dar todo Sí Después de Termas Bueno Creo que esa fue La carrera que Cortó la racha Que venía teniendo Una mala racha Y bueno Ahora dos carreras Seguidas Una alegría tremenda Bueno A festejar Esto es largo Falta el playoff Pero bueno Te cambió la cara ya Sí Obvio Ya estoy contento Ahora a seguir por este camino Estaba La palabra del piloto de Humboldt Y acá bueno La final de la clase 1 ¿Qué final? A ver La clase 1 Todas tuvieron lindas carreras Sí Pero bueno La clase 1 viene Teniendo finales Interesantísimas Desde hace mucho tiempo Que el de Giorgio Que se iba afuera Aparte la paridad De la categoría Gustavo Están clasificando 6, 7 autos En 2, 3 décimas Realmente Hay pibes Que este año Han andado muy fuerte Como Mateo Costas Por ejemplo Volvió Trotti A ser protagonista Migliore Que es muy parejo El Caco Longhi Que creo que fue La primera carrera Que no fue Tan contundente Y Beltramino Que venía amagando Con el Luna Y bueno Parecía que perdía Todo en la serie Sin embargo Se va a Redimir El piloto De De Voto Ahí va Todo el malón Ahí veíamos El tanque También de Mauro Ibaldi Estuvo debutando El piloto local Hernán Zinclusen Con un auto Del MM Racing Uno de los pocos Rafaelinos Presentes También dentro Berger Show Ahí vemos Como va llegando Al Caco Longhi Migliore Trotti Que hacía rato No peleaba la punta El Messi Estaba algo Alejado de la punta Si señor Y se venía El Duna Rojo De Gastón Beltramino De Voto Gastón Beltramino Y bueno Y va a tener Una carrera Muy interesante Hace rato Que viene amagando Beltramino Sobre todo En San Jorge Una pista Que anda muy bien Ese auto Se le venía negando Bueno Ahora Lo va a hacer De gran manera Ahí está El Messi Zotrotti Que venía peleando Detrás Debutando El Salteño Sístola Creo que es hermano Esteban Sístola Sí, sí Confiró Esteban Es hermano Hermano José Luis Benedetto En la transmisión El Caco Longhi Que se va un poco afuera Aprovecha Migliore Así fue toda La carrera De la clase 1 Se han pasado Un montón Allá atrás Venía Nachi Pastor Que va A sorprender Con el tercer puesto Lo decía Hace un par de carreras Se viene arrimando A los primeros lugares Es más En termas Largo La invitados En la primer final En la primera colocación No terminó De la mejor manera Para él Pero bueno Ahí está Doblando Otra vez Longhi Se excedía Adelante Beltramino Migliore El Chagira Trotti Que venía un poquito más atrás Ahí lo vemos también A Sístola Que iba a ir perdiendo Rendimiento A medida que pasa La competencia Un momento de tranquilidad Vamos a tener Y después Se iba a armar El Toletone Sobre el final Donde bueno Se van a tocar Algunos autos Beltramino Lejos de todo eso Y va a terminar Siendo Consistente Ganador Con el Fiat Duna Segundo Santiago Migliore Va a ser tercero Hernán Pastor Cuarto Santiago Sístola Quinto Michael De Giorgio Sexto Mateo Costas Séptimo Terminó Fabricio Trotti Octavo Longhi Noveno Hernán Ocetti Décimo Mauro Ibaldi Aquí terminó Puesto 17 Para Hernán Zen Klusen En pista Había terminado Cuarto Mateo Puesto Pero fue recargado Por maniobra peligrosa El piloto De San Francisco Ya lo habían recargado En la serie Sí, sí, sí La carrera anterior Aquí en San Jorge Había ganado en pista Pero había tenido un recargo Por un toque Toque al Cacolonghi Precisamente Ahí se va a tirar Beltramino por afuera Estiraba el Duna Intentaba aguantarlo El mellizzo Trotti Más atrás venía Santiago Migliore Que ha sido parejo Todo el año Migliore Migliore En cierta forma Es compañero de equipo De Gastón Beltramino Corren ambos Con la asistencia Mecánica De Mario Cagnotti Qué bien Mario Cagnotti En todos los frentes Sí, sí, señor Un tipo que No vive de esto, Gustavo Y que le pone Todo el empeño Un apasionado Puntero del campeonato A nivel nacional Y acá, bueno Queda demostrado A las claras Cómo viene trabajando Sin lugar a dudas El Caco Longhi Que ya se arrimaba Otra vez a la lucha Venían de a tres Acá decía Benedetto No van a doblar Y doblaron Tres experimentados De la categoría Costas Que intentaba De Giorgio También que venía Recortando La lucha Por la punta del campeonato Lo favorecía A los que venían Girando un poquito Solos Y con más tranquilidad Ahí lo vemos A De Giorgio Allá atrás Pastor También venía Hermano Chetti Intentando No, sístola Intentando Venirse para adelante Ya se van a ir Arrimando Ahí le hace Una luz de ventaja A Beltramino Que también aprovechaba La lucha Ahí quedaba Un paragolpe tirado Longhi que venía Trotti que lo seguía Por detrás Se va afuera El Caco Longhi Se tocan ahí Con Trotti Y aprovecha De Giorgio Va a aprovechar También Hernán Pastor Que venía Sexto Para tirarse Acá va por adentro Pastor Se refriega Con Mateo Costa Creo que fue Una maniobra de carrera Es más Tenía el auto puesto Me parece Pastor Mateo se quiso cerrar Rápido Digo porque después Mateo puso el auto En el tercer lugar Pensando que Lo iban a recargar A Pastor Pero Me parece que fue Limpia La maniobra Ahí está el triunfo Acá está la bandera cuadro El triunfo De Gastón Beltramino Que era el último hombre Que le había dado Un triunfo al Duna Ahora vuelve A reverdecer Laureles Con otro triunfo El Duna Rojo Que alguna vez Corrió Costamaña Alguna vez Damián Romero Y tuvo algún otro piloto más Y ahora con Este auto de Devoto Con el piloto de Devoto Puede ganar Nuevamente En la categoría Terminada la carrera Esto nos decía Gastón Beltramino Lo que queríamos Lo que renegamos hoy Bueno con un toque Con Mateo Pero bueno Lo pudimos sacar adelante Gracias a todo el laburo Que hizo el equipo Así que bueno Esto es para ellos A festejar Gracias Bien Ahí estaba la palabra De el ganador El piloto de Devoto Gastón Beltramino Después de dos años Volvió a ganar con el Duna Me parece Dos años y algo Puede ser Yo casi que diría Tres años Dos años y medio En San Jorge había sido también Había sido en San Jorge El último triunfo De el Duna Después al año siguiente Hubo coches No fui a uno ganador Que fue El 128 de Jordano De Jordano Después del año pasado O sea sí Hacía dos años Tres años que no ganaba Un no fui a uno Exactamente Hacemos una nueva pausa Después de la pausa Seguimos con lo que nos queda Del Car Show Y para el último bloque Tenemos el gran premio Coronación de Millets Etma La marca que simboliza La cruceta y triceta Argentina Garantía de calidad Y servicio Siempre Taller de reparación De máquinas levantavidrios Nos especializamos En alza cristales De todas las marcas De vehículos Originales Y alternativos Whatsapp 3492 21 51 34 Hagi Juanfrosi 934 Barrio Independencia Rafael Antony Sociedad Anónima Concesionario oficial De repuestos Y servicios De camiones Iveco Con 50 años De experiencia En servicios De atención Al cliente Repuestos originales De todas las unidades De la marca Antony Sociedad Anónima Casa Bella 1107 Esquina Ruta 70 Rafaela Repuestos E indumentaria Para competición Necochea 339 Rafaela Whatsapp 3492 64 33 58 www.formysport.com.ar Tercer bloque De sin rebajes Televisión En este martes 9 de julio En esta fecha Patria Seguimos repasando Lo que quedó De la quinta fecha Del campeonato 2024 Del car show La clase 3 Que tuvo Algunos autos más Que hay entusiasmo De varios Protagonistas En armar Clase 3 Yo durante la semana Estuve con un protagonista Del turismo Pista Que no sabe Si el año próximo O el siguiente Va a estar armando Un auto De este Con este nuevo Reglamento Y en la carrera Me enteré De un auto Que se haría Un Fiat Argo Cero kilómetro Para la especialidad Y Danilo D'Angelo Que dijo Que ya En la carrera Se va a estar Ahí está Esas dos noticias Tienen que ver Con la carrera Lo de Danilo D'Angelo Y lo de este Campeón De categorías inferiores Que pasaría La clase 3 Con un Fiat Argo Ahí la palma Hizo un strike Lo tocaron Se aplaudieron Con Sebastián González Que estuvo Con el Kinecti Design Estuvo debutando En la categoría Con Muy buenos parciales Con este Kinecti También atendido Por Mario Cagnotti Miguel Seauro Que largaba desde el fondo Se venía recuperando Con rotinas Que se iba afuera Con alguna rotura De algún elemento Iba a terminar Encajado en la tierra Arada Y el flaco Diego Sibli Que trabajando Trabajando Ya lo llevó De La Santina Y cuando hablo De La Santina Digo al equipo Y al piloto No le fue fácil Ganar Pero ahora Puso el campeonato Realmente al rojo vivo Porque Es un hombre Que lo va a pelear Porque lo va a pelear De La Santina Porque Seauro También Seguramente va a pelear Hasta el final del campeonato Seauro corrió Cuatro carreras Dos ganó Las otras dos No sacó puntos Pero bueno Pero va a entrar el río Obviamente Obviamente Así que Me parece que ahí está La rotura Seauro creo que estaba Tercero o cuarto ya Una pena Una pena también Lo de Kevin Cruchy Y lo de Kevin Cruchy Que había hecho la pole Si señor Había hecho la pole Kevin Cruchy Con el auto azul Me parece que es otro hombre A tener en cuenta Y Pasarino Que en estas últimas dos carreras No Estuvo deslucido Obviamente Que es un piloto Que va a pelear la punta Y que va a ser otro animador Del campeonato Va a ganar Diego Sibli Segundo va a terminar Nahuel de la Santina Tercero Tomás Dalmazo Ahí está Mauricio Centinaro Que estuvo complicado Tuvo un toque No quedó bien el auto Sobre el final de la carrera Agarró un poquito más de ritmo Pero venía en su momento complicado Decíamos Primero Sibli Segundo de la Santina Tomás Dalmazo Tercero Cuarto Mauricio Centinaro Quinto Fabricio Culazo Sexto Bruno Yacone Séptimo Kevin Cruchy Abandonaron Daniel La Palma Sebastián González Se ahorró Corretinas Y fue excluido Pasarino Aunque bueno No terminó Por el golpe A Sebastián González Ahí está Ahí está Al final de la recta Se tiró Franco Para ver si podía avanzar Dos posiciones Y bueno No terminó de la mejor manera Esa maniobra Para el piloto de Román Muy bien Entonces bueno Lo que decíamos En la clase 3 Hay entusiasmo De algunos pilotos De detalla Como para volver A la especialidad Así que bueno Y algún auto Cero kilómetro Que también se estaría Por hacer Para la próxima temporada De la clase 3 Una categoría Que se convertiría De elite Ahí veíamos Desde otro ángulo Es que la clase 3 Si pudiese juntar 18 o 20 autos Sería una categoría Bárbara Y por sí sola Traería muchos autos Creo que el reglamento Está bastante más Benévolo En lo económico Son autos hermosos Para manejar Con una potencia Divina Con un sonido Muy lindo Así que bueno Seguramente se van a poner A trabajar Muy bien Entonces bueno Terminó la Final de la clase 3 Ahí veíamos a Kevin Kruchy Que había hecho la pole No es un detalle menor Para el piloto de las varas El piloto que el año pasado Nos dieron un susto Con aquel incendio Que obviamente Recuperado Visible ahora Puntero del campeonato Exacto Sí, sí Por 5 puntos Y con el tilde De carrera ganada Que es lo más importante Para él Es lo más importante Creo que Allá se rompe Kevin Kruchy Sobre el final Creo que era la última vuelta La última vuelta Faltaba media vuelta Y se rompe Kevin Kruchy Bueno Y mirá como lo trae De la Santina cortito Allá Centinado Otra vez que iba por el pasto Con el Toyota Ahí lo vemos Mirá Lo va a buscar Navuil de la Santina Los dos hombres Saben ser hoy En la categoría Junto con Siaurro Lo va a buscar Para afuera Pero me parece que El flaco Diego Ghibli Lo tenía Bastante controlado Siguen los Clios Siendo la referencia A la categoría Sí, sí, sí Por el momento Tienen autos Que tienen mucho desarrollo No solo en la categoría Sino a nivel automovilismo Ahí está Navuil de la Santina Que más que ganar Creo que quería sacar Del triunfo Ghibli Claro Para que el flaco No tenga el tilde De carrera ganada Que pero bueno No le salió Ganó el auto naranja Ganó el auto Del piloto De San Jerónimo Sud El flaco Diego Ghibli Cae la bandera Cuadros Triunfo para Ghibli Segundo de la Santina Terminada la carrera Hablaban con Iván Alobati Hablaba más precisamente Diego Ghibli Esto decía Nada, la verdad Muy contento Agradecido a todo el equipo Me entregamos un auto Fantástico Del sábado Por ahí bueno Una falla No hizo complicado Todo el fin de semana La final la sufrí mucho Desde la primera vuelta Fallaba ahí Cada vuelta más Me costaba mucho Que atrás los box En la entrada A la recta principal Se me venía mucho Una huel Y bueno Pedimos ganar Que es lo que veníamos a buscar Para Que es lo que nos faltaba Para pelear el campeonato Estiramos unos puntos más Así que Nada, feliz Agradecido A todos los chicos Cristian Bravo Por el gran auto Que me entregó Por todo lo que se logró En la semana previa A la carrera Bueno, estos últimos 45 días Gracias a Juan Guaceroni Por el motor A Franquito Chipolón En la caja A Adrián Maté En el carburador Al Dari Vergara A Maurito Magdalena Al Eze A mi familia A todo Que me da Una mano muy grande Si no fuera por ello No podría estar acá Gracias a todos los sponsors Y bueno Gracias a Dani Por el gran apoyo Que me da A todos Mis gracias a todos Y ahora vamos por más La palabra de Ghibli Y acá ya tenemos En pantalla La clase 2 Que linda que está La clase 2 Con muchos pilotos Que pueden ganar Preparadores importantes A ver Granata fue al turismo pista Hace una semana Y No desentonó para nada No desentonó para nada Fue protagonista Está Bergalo Pontoni Granata Cantarini Eh Cuantos Bueno Ni hablar de Giordano Eh Muchos pilotos Giordano que tuvo mala suerte En la serie Se le rompió El distribuidor Estuvo un problema Con el distribuidor Eh Y en la final Rompió el radiador Producto de un rocecito Mínimo Rompió el radiador Tuvo que abandonar Era el líder del campeonato Ahora por dos unidades O tres unidades La verdad no me acuerdo Eh Felipe Granata Es el nuevo líder Del campeonato Felipe Granata Que corre con el auto Que ahí viene Segundo Blanco con vivos rojos Y negro Buen trabajo de iglesia De el MR Reis Si Buen trabajo de iglesia También venía haciendo el MR En un momento el 1-3 Ahí está Giordano recuperando La buena noticia para Giordano Que peor fin de semana No puede tener Lo que fue este Claro Eh Y que sigue Peleando el campeonato Se quedaba Martín criado Con algún inconveniente Se iba un poco afuera Ahí se queda Eh No llego a ver quién es Eh Pinsuc Pinsuc Lucas Pinsuc De la Clotilde Que venía muy bien Lucas Pinsuc Hombre que corre con Hay un principio de incendio Ahí Sí Eh Corre con La preparación de Claudio Simunich Ahí rompen la goma Flores y Marinucci Que se tocaron Los dos debían ir a boxes Joaquina Zancot Que volvió a la categoría Y que casi Mirá que cerquita Le pasó a A A Flores Eh No volvió a la categoría Volvió al Car Show Eh Con muchos años Bueno Ahí se agitaba la bandera verde Tomaba la delantera Por algunos metros Felipe Granata Pero Nicolás Pontoni Me parece que tenía Un restito más Y Se anota otro triunfo Nicolás Pontoni Eh Pasa a ser el piloto Que más carreras ganadas Tiene dentro de la especialidad El piloto de Villa Gobernador Galvez Joven piloto Muy Eh Bueno Con una muy buena herramienta Mecánica Y creo que Junto con Felipe Granata Le van a dar Un dolor de cabeza No menor A Eh Y sumalo a Cantarini Sumalo a Cantarini Que Terminó andando muy rápido Las últimas vueltas No le dio para ir a pelear la punta Pero venía realmente Muy rápido Y eso que tuvo un toque acá Con Bergalo Otro de los que va a pelear Seguramente Gustavo Eh Jorge Loizate Como que no termina de Vergalo Sí Vergalo está en el campeonato Un poco más Unos puntos más atrás Sí En cambio En cambio Nico Pontoni Con dos carreras ganadas Granata liderando el campeonato Y Giordano Que obviamente No, no, no No descubre la pólvora Diciendo Che Giordano la próxima va a andar bien Pero va a haber pleóf acá también Obviamente Bueno Por eso Ahí empieza todo Pero por eso Va a ser un dolor de cabeza Para Giordano Estos chicos ¿No? Sí señor Muy buen trabajo de Vega Muy bueno Para mí El hombre a tener en cuenta El fin de semana El punto de Vega Terminó sexto Este chico Con muy pocas carreras Es muy bueno Para el pibe de San Francisco Terminó en la sexta ubicación Con los pilotos que corrió Y con los equipos que corrió Exactamente Ahí se pasa un poco de largo Pontoni Aprovecha Granata Lo va a ir a buscar El flaco de Rosario Los vecinos prácticamente Claro Uno de Rosario Otro de Villa Gobernador Gal Y acá Algo le pasó Lamentablemente A Joaquín Iglesias Algo le pasó Sin duda Porque venía muy bien Y siguió de largo De momento Está firme para ganar El piloto del MR El chaqueño A ustedes lo ven ahí Como venía avanzando El auto amarillo Realmente venía En un ritmo buenísimo Pero bueno Tuvo que abandonar Faltando tres vueltas Justo para clasificar Y de esa forma Saca siete puntos Terminó como décimo Jordano terminó Doce, trece Catorce Bueno Le alcanza para sacar siete puntos Y eso hace que Bueno Ir a pelearla en el playoff A parar Claro Queda segundo En el campeonato A tres o cuatro puntos La carrera que viene Tiene la posibilidad De De ir adelante Y bueno Y ganar la etapa Regular Va a ganar Nicolás Pontoni Segundo Felipe Granata Tercero Matías Candarini Ahí Pontoni venía segundo Pero va a recuperar la punta Y va a ser el ganador Va a ser cuarto Tomás Bergalo Quinto Valentino Sáenz Sexto Federico Vega Séptimo Va a terminar El uruguayo Mateo Fonte Que viene teniendo Un muy buen campeonato En el Car Show Con buenos resultados Llegando siempre ahí Dentro de los ocho primeros Joaquín Flores Román Serra Lisandro Guamberena Lucas Marinucci En el puesto once Diego Borgo En el puesto doce Loizate Y Jordano Los que clasificaron Después de la carrera Le iba a decir Granata Allá se queda Jordano Ahí está Granata le iba a decir A Ivana Lovati Que por radio Le avisaron Que Jordano estaba afuera Y obviamente El segundo puesto Él sabía Que le daba El liderazgo Porque aparte Ya había ganado Pontoni No hace falta Que vaya a buscarlo Y él también ganó Su carrera Exactamente Así que bueno Ahí va a recibir La bandera cuadros Va a ganar Nicolás Pontoni Segundo El flaco de Rosario Felipe Granata Que corre con un auto De Rafaela Bandera cuadros Preparada La caída Y el triunfo De Pontoni Terminada la carrera Nicolás Pontoni Hablaba Con el hombre De boxes Del equipo Acelerando Con Iván Alejandro Lovati Fue una carrera Muy difícil Donde la primer parte Veníamos rápido Noté que no me podía Seguir Felipe Y bueno Me sale el pescar De ahí en adelante El auto se cayó Un poco Pero bueno Después Empecé a buscar Los errores de Felipe Los encontré Que frenaba mucho Se ve que Venía complicado También con el auto Y bueno Fue cuestión De empezar a presionarlo Cambiar un poco Las maniobras Y bueno Gracias a Dios Salió una linda carrera Porque es un gran piloto Donde se permiten Hacer maniobras lindas Obviamente Así que Muy contento Por el auto San Jorge Es un circuito Donde no ha visto Pasar de todo Te trae cosas Raras San Jorge Si sin duda Me hizo ganar carrera Tumbé de vez un auto Así que Feliz por el funcionamiento Del auto Creo que estamos viviendo Un gran presente Así que A seguir por este camino Y bueno A ver ahora Si en Paraná Podemos llegar A ganar la etapa regular San Jorge Te trae varias cosas Digo Para mí Perdió un campeonato También Para mí Perdió un campeonato Es cierto Que tumbó dos veces Un fin de semana Tumbó dos veces Un fin de semana El viernes Y después El gran premio Coronación Hasta 300 metros Antes de la caída De la bandera Cuadros Era el campeón Y A mi entender Estuve hablando De dos años atrás Se equivocó Hizo un trompo Y salió campeón Luciano Gonzalo Así que Obviamente Tiene distintos Sinsabores Para este jovencito Talentoso piloto De la clase dos Que se llama Nicolás Pontoni Hacemos la pausa Cerramos el capítulo Del Car Show La próxima fecha Es el 11 de agosto En el autódromo Del club de volantes Entre Rianos En Paraná Cerramos el capítulo De Sia del Car Show Hacemos la pausa Después de ella Aunque usted no lo crea El campeonato de Mille Terminó Pausa y seguimos Etma La marca que simboliza La cruceta Y triceta Argentina Garantía de calidad Y servicio Siempre No esperes Que te hagan la multa Hace tu verificación Y ahorra plata Verificación técnica vehicular En Rafaela es VTI Luis Fanti 2550 Teléfono 432-068 Rafaela MG Hidráulica Reparación integral De equipos hidráulicos Agrícolas Viales Y vehiculares Venta de repuestos Servicios a campos E industrias MG Hidráulica Representante oficial De lubricantes Lubrax En Rafaela y Zona MG Hidráulica J. López 2010 Barrio Los Nogales Teléfono 431-322 Forni Sport Nicochia 339 Rafaela Whatsapp 3492-64-3358 www.fornisport.com.ar Córdoba tiene tantas opciones en invierno Que para sintetizarlo Vamos a necesitar el doble tempo Cierra, sendero, golf, pedalear Terapia de lujo o agua con sal Noche de estrellas, vivencia ancestral Vino, viñedo, estancias, bodegas Cultura, jesuita, argentina, europea Vientito, serrano, que te renueva Cabrito, gourmet, salame regional Cocina medicinal o tradicional Noche, museo, rizas, festival Bon de avión, auto, fácil de llegar CBA Sumale Córdoba tu invierno Muy bien, último bloque Lo decía yo a modo sorno Porque este campeonato de millas fue larguísimo Tenía que terminar en marzo Imagínense, estamos en Terminó el 7 de julio Tres meses y algo De prórroga No puede pasar No puede pasar No puede pasar No quiero opinar, pero bueno No, a ver, ni siquiera es una crítica Pero, a ver, si se hace un torneo nocturno de verano Estaban todos de acuerdo, ¿no? Pero el reglamento particular de campeonato decía que las carreras tenían que ser todas nocturnas Estaban todos de acuerdo Esto no quiere decir que hicieron algo fuera de reglamento Porque estuvieron todos de acuerdo y no hubo ninguna queja Pero el reglamento de campeonato de los últimos dos campeonatos Hablaba de que el campeonato eran todas carreras nocturnas Como para que tenga un ejemplo, las tres últimas, claro, se corrió en mayo, junio y julio Obviamente no podían ser nocturnas Hacía mucho frío de día, pero es un comentario Esperemos que para la próxima no falle Se perdieron muchas fechas al pedo El verano, no pueden desaprovechar el verano No pueden desaprovechar el verano El millete es para ir de noche En familia, pasar un lindo grato momento en un lindo predio Sí, es difícil, es costoso Pero bueno, hay que hacer un sacrificio cinco meses Gustavo, a ver, si no se puede Y se quiere volver a correr de día No se corre de día Pero que las cosas sean claras y con organización Yo creo que el millete en verano es Creo, es más Si hacen un estado Una tabla Excel con la cantidad de boletos vendidos Salta a la vista, no hace falta que yo explique nada Vemos imágenes de lo que pasó en la final Donde, bueno, Cristian Molardo volvía a largar adelante Y tenía un buen andar Cristian Molardo que parecía que iba a ser un año sin triunfos De Molardo, sin embargo, termina ganando la carrera El piloto de Morteros Se anotó un triunfo El único triunfo de este año El año pasado había arrancado ganando Molardo Después, bueno, no le salieron las cosas No se le dio Este año no había ganado nunca Es más, inclusive Varias finales no las corrió Cristian Molardo Algo atípico para Molardo Obviamente, obviamente Tenía un récord pero inusitado Entre paledones Cinco años sin faltar ninguna final Una vez lo excluyeron porque le faltaba la lucecita roja Una cosa así Si no, tenía una seguidilla de finales notables Y bueno, ahora volvió a ganar Como para cerrar el año Y no dar por finalizada su carrera deportiva exitosa Digamos ¿Triunfo número? Debe ser 57 Pero ojo, me lo preguntaste Sí, sí, sí Debe ser el triunfo número 57 Debe estar a dos triunfos de la máxima que tiene Raúl Francisco Caligari Que es de 59 Y peleando con el campeón Ahí pasaba a la punta el campeón Que por ese momento creo que era campeón haciendo así Quedaba con el título Pero esto no va a quedar allí Mariano García pasaba a la punta Repito, esto no iba a quedar así Lo que pasa es que Ezequiel después se vino para adelante Y bueno, iba a parar la punta de Ezequiel Viene quinto Ahí está Quinto o sexto detrás de Fede Floria Bueno, hasta ese momento era campeón Mariano García Se quedaba con el título Ahí empieza a avanzar Mariano La cámara lo empieza a seguir Empieza a avanzar Ezequiel Ezequiel, Ezequiel El Secu Que terminó siendo el campeón, ¿no? Miren como ahí pisaba la tierra Se venía desde atrás Ezequiel, Secu García Sobre Mariano Que ya ahí había cedido la punta Y que obviamente cedía también la punta del campeonato Sí, señor Y vamos, repasamos rápidamente los resultados La primera serie la ganó Marcos García La segunda, Leandro Giraudo La tercera, Hernán Filippi La cuarta, Jorge Lobera La quinta la ganó Ezequiel García La primera semifinal fue para Hernán Filippi Seguido de Emiliano Toraza Y el Fede Maleto La segunda la ganó Molardo Segundo, Gili Tercero, Franco La tercera ganó Emanuel Olmos Cuarto, Federico Flonia Quinto, José Kunz La cuarta semifinal, Mariano García Segundo, Ezequiel Diego Asper Tercero, Mariano Bacci La primera prefinal la ganó Ezequiel García Fíjate, Gustavo Entraba por la puerta la final García Segundo, Luciano Correnti La segunda prefinal Ulises García Segundo, Leandro Giraudo Así que Ezequiel García Alargó puesto 14 Para llegar en la final Puesto 3 Ganó Molardo Segundo, Mariano García No lo alcanzó Tercero, Ezequiel García Cuarto, Emiliano Traza Quinto, Terminó Olmos Luego, Filippi Asper Bacci Kunz Maleto Correnti Giraudo Franco Chilli Y Federico Flonia Ahí faltaban 6 vueltas Y seguía avanzando Ezequiel García El Secu Que termina Coronándose campeón No le fue fácil La tenía No, dificilísimo Difícil En la previa Accesible Y después Al ir a la prefinal Que es el repechaje Largar del puesto 14 Y que tu rival Largue en primera fila Y que en un pasaje De la carrera Vaya ganando Se le puso difícil Fue una prueba de carácter Para Ezequiel García Y ahí está Ya está tercero Y ahí veía Que su hermano Venía adelante Que tenía algunos puntos Atrás Y bueno Eso hizo que El Secu Sea el nuevo Campeón De Eugenio Bautino Con un tumbo Había quedado rápidamente Fuera de toda chance Felicitaciones para el Chuni De Micheli Con muchos trabajos Qué momento Para el Chuni Con el bicampeonato Hay un venteo En el auto de Mariano Pero eso no sé Si es Alguna dificultad Hay un venteo En el auto de Mariano Que termina segundo Después En la carrera Gana Molardo Segundo Mariano García Tercero Ezequiel Secu García Siendo el campeón De la especialidad Recordamos que Mariano En una carrera No había estado presente Pero bueno Esto hay etapa playoff Así que eso mucho No lo No lo perjudicó No lo perjudicó Y bueno El campeonato Termina entonces En poder De Ezequiel Secu García Cae la bandera Cuadros Omar Garbanioli Era el responsable De bajar la bandera Cuadros Recordamos que Este campeonato Se tenía en disputa La copa Forni Sport Pero que Forni Sport La disputa De la copa Y El campeonato Osmar Garbañol Ahí está entonces El Campeón De la categoría Secu García Segundo Mariano De Chipión Exactamente No 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 El primero había sido Su hermano Mariano El año pasado Y ahora Él Se consagra Campeón De la especialidad El hombre De altos De Chipión Bueno ahí está Merecidísimo Para un equipo Que trabaja Y que apuesta Muchísimo A la categoría Ahí está El secu García Que bueno Ahora vamos a ver Que decía El de alto De Chipión La verdad Que la familia García Feliz El 1-2 Para ellos Molardo también Porque volvía El triunfo Claro volvía El triunfo Exactamente El flaco Molardo Yo creo que El flaco Molardo Haciendo trompo Debe haber estado Muy contento Debe haber estado Muy contento Bien Ya vamos con la palabra De los hombres Del podio Los buenos amigos De Forni Sport Nos muestran Los tanques De competición Que tienen Dos versiones En este caso Vamos a mostrar El de 11 galones El de 8 galones Que tiene un tanque De competición La seguridad Por sobre todas las cosas Más allá De la rapidez De poder cargar Con un diámetro Realmente generoso Como estamos viendo En pantalla Esta tapa Tiene una válvula Antiderrame En caso de que El coche Quede dado vuelta Esto no permite La fuga de combustible Tenemos también El tema De las conexiones De aluminio Aero Keep Que también Nos dan una seguridad Muy pero muy importante Estoy desenroscando una Las conexiones de aluminio Son fundamentales Para la seguridad ¿Qué tiene un tanque dentro? Un semejante A un poliéster Una espuma Precisamente Que no se deforma Con el combustible Esto hace las veces De rompeola Y a su vez En caso de un impacto Se deforma Y obviamente Vuelve al lugar Lo que brinda Muchísima seguridad En estos tanques De competición Que tiene Forni Sport Esta importante empresa Que nos brinda Todo para la competición Forni Sport Necochea 339 Rafaela Whatsapp 3492 64 33 58 www.fornisport.com.ar Bueno primero Felicitar a Ezequiel Para el campeonato La verdad que se brindaron Los dos Tanto Mariano Como Ezequiel Por el lunes Bueno Felicitaciones para él Se lo merecen Todo el año Que han trabajado muy bien Y bueno En el caso nuestro La verdad que Muy contento Porque bueno Volver a ganar Después Vale emocionar Después de mucho tiempo La verdad que el equipo Ha trabajado mucho No se nos venían dando las cosas Tuvimos que trabajar bastante Tuvimos que cambiar En el manejo Tuvimos que cambiar el chasis Y bueno La verdad que hoy Se puede redondear Después de Ya la carrera pasada Que veníamos mostrando Un auto competitivo Y hoy la verdad que Bueno Muy contento En la Cuando salimos a pista Volvió a fallar el auto No hice la La largada Porque bueno Se paraba Y bueno La verdad que después agarró Y bueno Pudimos hacer una buena carrera Mariano la verdad que La primera vuelta venía muy rápido Yo sabía que después Tenía buen ritmo Y bueno Cuando agarramos la punta Tratamos de De no desconcentrarnos De ir a fondo siempre Así que bueno La verdad El agradecimiento muy grande A todo el equipo Muchísimas gracias Emilio Contato René Tonetti Bueno a mi viejo A Jeremia A Valentino Bueno a Luciano A todos los que trabajan En el auto Y bueno Principalmente a todas las publicidades Que son Los que me dan el dinero Para que nosotros Seamos protagonistas Así que bueno Muchísimas gracias a todos ellos Si alguien dijo Que el chasis del flaco Tenía que ir a la papanera De reciclaje Se equivocó Ahí está Ahí lo tienen Pero la verdad que Trabaja muchísimo el equipo Así que se lo debo A todos ellos La verdad que Como te digo Volver al triunfo De esta manera Con un auto que por ahí Es diferente al resto Y bueno Tiene un sabor realmente Muy lindo Sancor seguro te reconoce Como el ganador Del premio coronación Así que también Disfruta Bueno muchas gracias Antes de olvidarme Nino Pozzi La verdad muchísimas gracias Por los amortiguadores Excelente el trabajo Rectificaciones 14 de julio Forni Sport Bueno muchísimas gracias A todos Me estoy olvidando Pero bueno Muchísimas gracias A toda la gente de Mortero A toda la gente de acá Que nos está dando una mano Y apoyando en la pista La verdad que eso es increíble Así que muchísimas gracias a todos Fuerza Lorenzo La verdad que lo peleamos Bastante con Cristian Él tenía un poco más que yo A mí me patinaba un poco Al entrar a la curva y a la salida Y bueno No la quise porfiar Nunca pensé que el animal Del seco De largar último Llegue de atrás La verdad que me pongo Atrás de Cristian Y espero Y veo que levanta la mano Festejado Y bueno Me pone muy contento por él Pues también se lo merece Y lucharla como vino Luchando la de atrás Y llegar tercero La verdad que una victoria Para el seco Para el campeonato Muy bueno Un campeonato matemático Vos estabas a punto De sumar 65 Por momentos un poquito menos Él sumaba menos Después en la medida Que venía superando Sumaba más Se jugó con la matemática Para que Pitágoras Esté presente ahí arriba Con nosotros en el tablón Y poder establecer Que el seco Fue el campeón por poquito Sí, la verdad que yo Yo corría para ganarla Porque yo sabía que total Él no tenía nada que perder Era que se tenía que tirar Y bueno Yo ganándola Y él saliendo tercero El campeón era yo Ya segundo él Por un punto de diferencia Dos ya lo perdía Por eso traté de ir con Cristian No quedarme La verdad que hicimos Unas maniobras muy lindas Cristian no tenía Un auto mejor que el nuestro Y bueno Habrá que trabajar Para estos pisos Porque los autos Son contundentes Pero en estos pisos Les falta Por eso anduvimos Como anduvimos Ellos en la semifinal En la serie Yo no pude Y bueno Y acá está el loco Yo creo que se lo merece Por dos motivos Uno porque hace rato Que lo viene buscando Y otra Él lo sabe festejar Yo no Él lo sabe festejar Sí la verdad que bueno Ante todo agradecido vos A toda la gente A todo el campeón Gracias La verdad que Algo que buscamos siempre Y vos por suerte Este año se dio Que es más lindo Que pelearlo con un hermano Dentro de la pista Y con toda la familia Y todo el equipo Así que la verdad que Muy conforme Venía complicado La verdad En la semi Cuando toqué el auto Y no me gustó Me hizo entrar El repechaje Como por suerte Pudimos ganarlo Y después claro Cuando vi la semi Mariano que la ganó Me puso bastante presión Adentro Porque tenía que salir A buscar la carrera Así o así Y estuvimos hasta el último Pensando qué hacer Con el auto Para ir para adelante Y dijimos Ya está Probamos Y salimos Y se dio Se dio la carrera Pudimos esquivar Un par de autos Pudimos pasar otros Pudimos avanzar Y bueno Las últimas vueltas Ya la verdad Que me quedé sin ritmo Y cuando vi que Cristian se le alejó Un poco a Mariano Me quedé un poco tranquilo También porque Ya sabía que con un segundo Mariano Tercero yo era campeón Así que Con eso ya me Me quedé más que satisfactorio ¿No? Se te viene a la cabeza La primera en San Guillermo Cuando debutaste Allá lejos en el tiempo En el 2005 Sí, la verdad que sí No sabía el año 2005 Es buen dato Porque siempre me preguntan Y nunca sé qué año debuté Auto de maleto Auto de Merque De Merque De Merque Del Gato o Merque Sí Lo alquilamos tres fechas Y después lo terminamos comprando Pero bueno Como te digo La verdad que muy agradecido Muy contento Por toda la gente que vino Por mi hermano Pelea de campeonato Con mi hermano Fue lo mejor que me pasó Sabíamos que él iba A salir a buscar su carrera Y bueno Yo tenía que simplemente Salir a buscarlo a él Ahí está Terminó el campeonato De Millet Ezequiel Secu García Es el nuevo monarca De la especialidad Ya le damos una nota En extenso Para que nos cuente bien Todo lo que fue este campeonato Como también Al Chuni de Micheli Que es el responsable Del armado de este auto Aquí En la ciudad de Rafael Pero arma seis autos Claro Pero los dos favoritos Son este y el de Marcos No Y el de Marcos Y Ulises ha rimado Bastante también Así que bueno La verdad que lo de Chulo Cerramos el capítulo En este 9 de Julio 9 de Julio Feliz Día de la Independencia Bien El martes que viene Vamos a estar con este mismo programa Unas pequeñas vacaciones Así que el martes próximo Repetimos este programa Martes 16 Vamos a estar repitiendo Y ya después vamos a tener Así sí Una Nota con Ezequiel García Con los hermanos García Para que nos cuenten Esta muy buena performance Del MIS Y ya también A fin de mes Se vienen Las categorías TZ Sí señor Aquí en Rafaela Aquí en el autódromo de Rafaela Señores Por habernos acompañado Muchas gracias Feliz Día de la Independencia Nos reencontramos Dentro de 15 días Martes 21 horas The Wind Story El MIS 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 Gracias.